Este viernes a partir de la 11 de la mañana se lleva a cabo el juicio preliminar contra los implicados en el caso de asesinato contra la joven embarazada Emily Peguero. Ciudadanos cuestionados consideran, en este caso, se hará justicia. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.